Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Debate en el 31. Hoy vamos a tratar el tema del toro Coshos e Floles, es el tema del que se ha estado hablando todo este verano y sobre todo la polémica económica que envuelve a esta entidad para ello. Y tenemos con nosotros a Fina Deibe, excesorera y socia, buenas noches. Hola, buenas noches. Juanjo de los Ríos, también socio y en algunos momentos miembro de la directiva, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ramón Niebla, que es abogado, miembro del despacho de Apenas Niebla y Bogarilla y es el que lleva la defensa y asesoramiento de un grupo de socios. Buenas noches. Bueno, para que conste, hemos invitado también a Pedro Sanz y a Eliseo Zahera, pero ambos han declinado la invitación. También saben que a partir de la próxima media hora ustedes podrán llamar y preguntar a nuestros invitados lo que quieran siempre desde el respecto, porque en este programa no vamos a tolerar ningún tipo de falta. La situación es la siguiente. Hace unos días, bueno, más bien unos meses, un grupo de socios denunciaba supuestas irregularidades en las cuentas de la entidad. Después fue el expresidente Jaime López quien pidió a la Fiscalía que se investigaran las cuentas del Toshos, pero esto se archivó. A partir de ahí se inicia una problemática. Finalmente es una gestora la que se hace cargo de la gestión del coro y nos llega a la situación actual en la que el coro tiene una deuda de 196.000 euros. Fina Deive, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, la situación actual, cuando yo fui cesada, era esa débeda de 196.000 euros, más unos cuantos proveedores que faltaban por consultar, más otros casos que, a lo mejor, están por ahí soltos, que no tivemos, digamos, acceso a eles, no sabemos si hay más motivos de débedas o no. A situación en ese momento era grave, muy grave, porque, aparte de no haber un euro para facerlle frente a nada, pues, ata ese momento, por esta gestora, se había, gestora anteriormente xunta directiva, para que se entenda, se había conseguido parar varias demandas judiciais que tiñan os acreedores postas en visos de unha solución futura a esas débedas. Pero, bueno, todo se foi, digamos, apresurando, foi como unha bola de lume, e, claro, pues, a estas alturas, eu non podo decirche cante débeda, posto que non teño acceso a ese tipo de información, o que sí que me imagino que a estas alturas, pues, habrá xente que, evidentemente, haya formulada a súa demanda judicial. Me consta que sí oficio, pues, algún, algúns acreedores xa, non teño podo decir máis nada. Juego de los Ríos, usted socio, non se imaginaba en esta situación, los socios. No, eu creo que los socios nunca se creyeron lo que había. Eu formé parte, en dous ocasiones, da directiva de Pedro Sanz, e, en unha ocasión, estou hablando do ano 2002-2003, cando se vendió o local da calle do Sol, se han recogido 20 millóns de pesetas en mano, e, en aquel entonces, o administrador, o administrativo da entidade, a mí me vino a dicir, porque eu daquello era o secretario general, me vino a dicir que faltaban 7 millóns de pesetas, e estou hablando do ano 2003, faltaban 7 millóns de pesetas que non se justificaba. Eu tive que facer, vamos, forza con a directiva, chamarla, convocarla a directiva, entre a que había unha abogada, e me han respaldado todos, a excepción de un señor, que, vamos, estaba do lado de Pedro, se veía claramente, porque me hizo unha serie de preguntas, para tratar de ponerme en ridículo, e decirme, a ver, por que motivo poni, o sea, que cargo tenía yo, para poder nombrar unha asamblea, asamblea de directiva. Entón, a Pedro se le dio, en aquel momento, a opción, de unha semana, que foi o tempo que dio, de presentar as facturas que le quedaban, o sea, que non justificaba. Pasou unha semana, pasaron dos, e este señor, non ha presentado, hasta o día de hoxe, esa justificación, e estou hablando de sete millóns das antiguas pesetas, de la venta do local social. Eu se lo dije daquela, a un corista, eu diría que o máis importante, que había entonces en entidade, e aquello non se ha creído. Non, non, digo que non se ha creído, para cuanto máis, todas as deudas que hai agora, que isto já sobrepasa cualquier, cualquier estimación, dentro da máis pura lógica. Desde logo, 196 mil euros son moitos. Desde o punto de vista jurídico, que significa que unha entidade destas características tenga unha deuda así? Primeiro, habría que comprobar se efectivamente esta deuda é de ese volumen, habría que hacer unha auditoría, que creo que é o que correspondería. Eu aconsejaría, ademais, que se celebrara cuanto antes a Asamblea para o nombramento de nova junta, non se demorara, porque, por lo que se está contando, a situación é bastante crítica, e que esta nova junta, que vai ser votada, evidentemente, por a Asamblea, que é soberana, con esa fuerza de la votación, decida precisamente fiscalizar todo o tema de cuentas. Unha vez que se fiscalice, se efectivamente se comprueba que a situación é de esa gravedad, poderemos encontrarnos unha situación de concurso, probablemente. Se podría intentar negociar con todos os acreedores unha forma de pagos e plazos para, evidentemente, esos pagos. Pero, claro, ese é un tema que habría que afrontarlo en su momento se se dieran esas circunstancias. E sempre, evidentemente, contando con o respaldo das administraciónes correspondientes que ayudaran, efectivamente, unha institución como esta de unha antigüedad como é, de 1915, que efectivamente consiga sobrellevar con esas ayudas e reflotar a situación actual. As cuentas estaban aprobadas por la directiva? Como por la directiva? As cuentas... Perdón, por los socios. As cuentas habían aprobado o 30 de abril en asamblea cando fomos elegidos en nova xunta directiva, pero, bueno, ali xa se produxiron bastantes altercados con relación as contas. De feito, quero facelo costar, houve outras tres persoas que nos astuvimos que costan ata que así ofixemos porque en vista do Cali estaba sucedendo porque, ao parecer, en principio, eran unhas contas e despois eran outras e despois non coincidían as primeiras que se presentaron. Si se aprobaron, se aprobaron esas contas por un marxen moi pequeniño, pero, vamos, unha vez pasada esa asamblea, tomado posesión dos cargos que nos corresponden, vimos que, evidentemente, despois de facer proceder a unha investigación documental ordenada polo secretario, posto que, de principio, cando tomamos posesión, non se nos facilitaba a documentación. A mín se me facilitaron dúas facturas que faltaban por cobrar e dixen, pero, mira, solo falta esto por cobrar e temos esta débeda. Sí, eran unhas facturas que sumaban 250 euros por un lado e 150 por o outro. Entón, aquí, se procedeu a inspección documental en vista de que non había un libro de contas, non había, digamos, toda a documentación que fai falta para proseguir unha contabilidad como hai que facer. E, claro, a partir es dai foi cando empezamos a xunta de directivas e empezou a aprobar que eu lle facilitara a gestoría toda a documentación que se fora recopilando, como son facturas que estaban ali, que non estaban reconocidas como débedas e que, pouquinho a pouco, se lle foro levando a gestoría. A gestoría. Unha vez que fun a gestoría, tamén me dei en conta de outra cousa que resulta que a gestoría me estaba a decir que parte da documentación que hoxe estaba a levar non a tiñan, ou sea, non costaban nos documentos de contabilidade. Entre entre los quizás o máis grave pois era que se estaba arrastrando co edificio da Rúa Madalena nos balances ano tras ano desde o ano 2005 eran os. Entón tiñamos aí nos balances que nos poseíamos casi entre 800 e 1000 euros non me acordo da cifra exacta como propiedade. Cosa que non era certa porque este imóvel foi cedido ao Concello evidentemente desde que se cedeu ao Concello se debía de haber pasado a gestoría pos ese dato para que de alguna maneira eso xa non se reflejaran os balances. Entre outras cousas eso producía un descuadre evidentemente moi grande. Se estaba digamos que inmovilizando un activo de terrenos e de digamos da restauración do edificio que a Noxia non nos correspondía inclusive tampouco o terreno.